Quiero agradecer a quienes hicieron posible que tú pudieras estar estos últimos meses en libertad. Gracias al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Gracias, PPK. Por la decisión de firmar el indulte humanitario. Gracias a los miembros del Tribunal Constitucional que en dos oportunidades ratificaron su libertad. Gracias al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que no cedió ante las presiones nacionales e internacionales de volverlo a la prisión. Alberto Fujimori, estoy orgullosa de ser tu hija. Tú eres mi líder. Tú, quien fundó el movimiento político más grande del Perú. Y hoy te despido también como una ciudadana más. Eres mi presidente. Ese presidente que trabajó tanto, indesmayablemente, durante diez años. Y trataron de borrar tu obra. Borraron tu nombre de la Constitución. Borraron tu nombre. Sacaron las placas en algunas de las miles de obras que tú hiciste. Pero jamás pudieron borrar el amor de ese pueblo que te tiene y mantendrán los corazones de millones de huevos. Papá, nos dejas una valla muy alta, pero en tu vida y con tu ejemplo nos has enseñado a cómo tenemos que seguir caminando, nos has enseñado cómo amaste a este país maravilloso. Hoy vamos a continuar con tu trabajo, por supuesto. Alberto Fujimori, descansa en paz, papito lindo, vuela alto y disfruta tu libertad.